De chico ya sabía que algo fuerte había entre Texas y yo Trepar una montaña, cobrarme alguna hazaña, jugar en la vereda dominó Después crecí con esto, más pierdo más apuesto, quería ser Billy the Kid Pasan las películas, esas de Far West, o en alguna vida lo viví No me pregunten por qué diablos pienso en Texas, si fue nunca he pisado San Antón Temblando los violines, tocando steel guitar, en un bar de honky ton No me pregunten por qué diablos pienso en Texas Dicen que se pone bueno en Texas, puro country western stream No me pregunten por qué diablos pienso en Texas No me pregunten por qué diablos pienso en Texas De chico ya sabía que algo fuerte había Entre Texas y yo, preparo una montaña, cobrarme alguna hazaña Jugar en la vereda dominó Después crecí con esto, más pierdo más aguas Quería ser Julie the Kid Pasan las películas, esas de Farway O en alguna vida lo viví No me pregunten por qué diablos pienso en Texas Si yo nunca he pisado San Antón Soplando un aliosco, tocando steel guitar En un bar de honky ton No me pregunten por qué diablos pienso en Texas Dicen que se pone bueno en Texas Puro country western, puro country western Puro country, it was the same Dicen que se pone bueno en Texas Puro country, por qué diablos pienso en Texas Puro country, it was the same Dicen que se pone bueno en Texas En un bar de honcho, a la veneta en Texas Dicen que se pone bueno en Texas Gracias.